Música Es un pódulo uno, diagnóstico participativo. Somos el grupo de Primero A, estamos trabajando en un rango conceptual. Empezamos la semana pasada y hoy es hijo de marzo del año 2015 y estamos continuando con el trabajo. El mapa conceptual es sobre el tema de diagnóstico. Durante este trabajo hubo dificultades, ya que no nos pusimos de acuerdo, muy de acuerdo en cómo íbamos a hacer todo, pero al final ya está saliendo. Ahorita ya trazamos el esquema en el papel club y ya vamos a empezar a pegar después de que terminan de pasar la información en las hojas y posteriormente pues dejarnos y ya dejar listo el trabajo que sería el mapa conceptual. ¿Cuál es la experiencia que tienes? ¿Qué sientes de esta actividad? Pues más que nada ponernos de acuerdo, porque es como un nuevo reto, porque es diferente trabajar en equipo a que trabajar todo el grupo, que es un poco más complicado, tener que convencer a todos de cómo se va a hacer, tomar opiniones de todos y es difícil. Soy una de esas coordinadoras en el cual nosotros nos dividimos el trabajo por temas de importancia, en este caso sería para qué sirve, qué es el diagnóstico, cómo se realiza, gabinete, diagnóstico participativo y sus respectivas clasificaciones. Nosotros nos dividimos el trabajo por cada equipo representados por los coordinadores, en este caso se tenía que sacar los conceptos fundamentales del tema diagnóstico, ya que eso es en lo que se enfoca un mapa conceptual y nosotros estamos trabajando en ese tema, en esa técnica. Este trabajo no es tan fácil de realizar, ya que fue un trabajo grupal y bien sabemos que es muy difícil trabajar en grupo porque los diferentes compañeros tienen pensamientos distintos a uno y entonces existen como que inconformidades entre pues está bien acá, no está bien y entonces es un poco difícil pero para nosotros fue un reto y en verdad desde la experiencia que lo benéfico de este trabajo es que pudimos trabajar en equipo, sabemos que fue algo colaborativo, nosotros no estamos acostumbrados a trabajar de esta forma pero al hacer este trabajo hace que a la próxima tengamos más dominio de este tema de realizar un mapa conceptual, de igual manera trabajar en equipo.